Madre Nuestra que estás en los cielos Anticada sea tu presencia nutrida Vénganos tu reino sobre el patriarcado Hágase tu voluntad sobre la Madre Tierra Danos hoy nuestro pan de cada día Muéstranos nuestros pecados y los caminos del pecado Condúcenos al éxtasis, delíbranos de la crueldad animal y de la codicia Porque el reino divino, el poder y la gloria son tuyos De natura, amén El oro para nosotros significa mucho que es un metal precioso Que sabe que todo el mundo lo anhela Todo el mundo lo quiere El oro siempre lo hace sentir a uno como empoderado Como rico, como que uno se vea pues más bonito Cuando la codicia del oro ya se haya marchado Nos encontramos con otro problema de hambre y de pobreza Resulta que las tragas que hacen el daño ecológico Le dan de comer a la gente rural Porque ahí está la guisa Hay todo un colectivo que se construye en torno a este trabajo Ser líder hoy es tener la lápiz en la espalda Así como da la cosa con la minería Esto se está poniendo durísimo El oro es para nosotros sagrado Problema de abandono estatal De desaprensión El oro para nosotros es un elemento de sufrimiento En el choco ya no hay nada Ya no hay nada que vaciar